Hoy en el rato hablamos de política, hablamos de elecciones, estamos haciendo un repaso a varias de ellas, ya saben, las catalanas, 27 de septiembre. Aunque después hablaremos de Podemos y de tu muy particular situación en Podemos, por la que estás invitado esta noche a este programa, tendremos que hablar, puesto que ya casi podemos hablar de ti como de un disidente de Podemos, pero luego entraremos en detalles. Pero desde la izquierda radical, que es como se ha dado en definir a vuestro movimiento, ¿qué crees? Que toda esta bronca acaba beneficiando a ese movimiento, ¿no? Vamos a ver, extremadamente leal a Podemos, extremadamente leal a Podemos y más pablista que Pablo. No me importa repetir que soy más pablista que Pablo. A ver, una primera consideración respecto a la encuesta es que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Y la situación económica en la que nos encontramos en este momento en España es una situación artificial. Estamos en los ciclos políticos, siempre en los primeros años de gobierno, cualquier gobierno, toman las decisiones más impopulares, las decisiones más duras, como las que han llevado a millones de españoles al desempleo, como las que han llevado a recortes gravísimos en salud pública, que en algún momento podremos ver las cifras de mortalidad en España y nos avergonzará haber dejado morir a gente, ¿no? Nos avergonzará e incluso nos podrá hacer llorar cuando esos datos estadísticos aparezcan. Entonces lo que sucede es que cuando en año electoral los gobiernos siempre hacen todo lo posible por crear una situación de coyuntura económica favorable, con la cual presentarse al electorado. Sin embargo, esa posición, que es de intervencionismo público, y llama la atención que en un gobierno que es de orientación de centro-derecha o conservador, bueno, pues en este momento, claro, se ve en la situación de que tiene que intervenir en la economía, tiene que intervenir inyectando muchísimo dinero para crear esta situación que, insisto, es una situación artificial, en la que parezca que hay un cierto dinamismo económico. Sin embargo, las reformas estructurales aún no se están notando, porque simplemente esto es una inyección, es una especie de enorme maquillaje. Bien, esto en lo que se refiere a la encuesta, en primer lugar. En segundo lugar, la encuesta es de una calidad discutible, son 1.100 entrevistados, bueno, lo digo porque soy investigador de encuestas desde hace más de 20 años, es una encuesta de 1.100 entrevistados, es una encuesta telefónica, no hay que tomar estos datos como algo completamente fehaciente, no hay que sobrevalorarlo y hay que tomarlo con precaución. Por lo tanto, pactar con una fuerza que quiere destruir España es que es inviable. Por lo tanto, si ganar quiere decir hacer un pacto con Convergencia y Unión, porque quizá aplica unas políticas, digamos, económico-liderales, o que sean más parecidas a un posicionamiento de Vox, nunca vamos a pactar. Por lo tanto, no todo es ganar, no vale todo para ganar. En Cataluña la situación no es distinta del conjunto de España. Desempleo galopante, precariedad, unos salarios bajísimos, inestabilidad laboral, pérdida de derechos laborales. Insisto, la situación actual, esa ligera recuperación económica, es puramente artificial, es completamente artificial, y debida a una intervención pública inyectando dinero. Quería referirme al colectivo de los taxistas, ya que se ha hecho mención a ellos. A ver, con los taxistas con los que hablo, incluso taxistas que están en Podemos, concretamente en el círculo Podemos Sindical, ellos se consideran trabajadores autónomos, llamarles a empresarios me parece que es, en fin, es casi... ¿Quién tiene tres licencias y un empresario? Es casi una broma, es casi una broma. ¿Quién tiene tres licencias? Son trabajadores, son personas esforzadísimas, trabajando de sol a sol o en horario nocturno, ganando poquísimo dinero. Y también quería destacar otro asunto, que aquí el responsable no solamente es el gobierno del Partido Popular, también lo es el gobierno en Cataluña, el gobierno de Artur Mas, y quien le apoya desde el Parlamento de Cataluña, que es Oriol Junqueras con el partido Esquerra Republicana de Cataluña. Más taxistas que se enduden para comprar otra licencia, eso es lo que queremos en España. Lo que queréis vosotros a lo mejor es nacionalizar también la empresa municipal del taxi, a lo mejor para que haya teledirigida como Venezuela. Yo creo sinceramente que me he expresado mal esta mañana. El planteamiento no es que no tengamos expectativas, el planteamiento es que las encuestas nos colocan en una posición en la que podría parecer que es improbable acceder al gobierno o tener mayoría absoluta en el gobierno de Andalucía. Nosotros hemos nacido para ganar y vamos, por supuesto, a apostar a ganar en Andalucía y vamos a apostar a ganar en el resto de territorios en mayo y vamos a apostar a ganar las elecciones generales en noviembre. No se le ve muy convencido. Vamos a ganar. Es que no lo ha dicho así, ¿eh? Enrique, ¿qué pasa? ¿Que cuando uno se sale del guión de Podemos rápidamente recibe el toque del estalinismo más puro y duro o qué? Espero que no sea así. Espero que no sea así. A ver, respecto a estas encuestas de ABC y del mundo, también hay que tomarlas con suma cautela. Todas. Si ya partimos de la base de todos. Sí, pero unas más que otras. Hay unas más que otras. Suelen ser encuestas más pequeñas las que se hacen por estos dos diarios y, sobre todo, cuando son de ámbito autonómico. Entonces, tomarlas con precaución. Luis Alegre no debería rendirse, ¿no? No debería rendirse fácilmente. Otra observación que quería hacer es que, bueno, aquí noto, me parece notar, una cierta apertura por parte del Partido Socialista a pactar con Podemos. En los últimos tiempos, pues, vemos a Pérez Zapias, vemos a Beatriz Talegón, vemos a Víctor Arrogante, acercarse mucho a Podemos, con lo cual parece que, bueno, dentro del Partido Socialista hay ganas de llegar a algún tipo de acuerdo. Y, bueno, si es por el bien del país, pues, claro que sí. Así es como se deben hacer las cosas, porque para formar mayorías de gobierno a menudo hay que entenderse entre unos y otros, ¿no? Ahora bien, también, bueno, pues, me sugiere que ahí puede haber, a veces, algunas dificultades, ¿no? No entiendo muy bien qué sucede entre Susana Díaz, por una parte, quizá con Bono y Rodríguez Zapatero, de un lado. Por otra parte, tenemos a Sánchez Castejón, ¿no? A Pedro Sánchez Castejón. No entiendo muy bien qué está sucediendo en el Partido Socialista. Y si esto de Andalucía no podría ser una especie de trampolín para luego, pues, cambiar de candidato a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Pero, bueno, volviendo a Andalucía, lo principal en Andalucía es que hay dos problemas gravísimos que son endémicos y que no han sido resueltos por el Partido Socialista en tres décadas largas, ¿no? Que son el desempleo y la precariedad en el empleo. En este caso, si antes había una parte de responsabilidad, desde luego, o muchísima responsabilidad por parte del Gobierno del Partido Popular, en este caso tenemos responsabilidad por parte del Gobierno del Partido Socialista, Obrero Español, en Andalucía. Y en Cataluña tendremos ocasión de entrar a fondo en el debate. Ya saben que todo se reduce a soberanismo sí o soberanismo no. Lo que llaman el derecho a decidir, que es un modo de enmascarar el que lo único que nos interesa es la independencia, y así no nos preocupamos de los asuntos que sí preocupan a los ciudadanos. Un partido que tendrá que aclarar claramente lo que es, porque el resto, más o menos, se les ve, los que están a favor y los que están en contra. El PSC, que nunca se sabe exactamente dónde está, pero bueno, todos los demás partidos están claros. Ahora hay un partido nuevo, que es Podemos, que nadie sabe de qué va, si va a estar a favor de la secesión catalana o de la unidad de España. Como está en el pleno proceso de primarias, bueno, el próximo día 8 de febrero termina el proceso de primarias, la campaña electoral de esas primarias, que se tendrá que celebrar las votaciones entre el 9 y el 13 de febrero, y el día 16 de febrero, se proclamará el vencedor. Opciones. Les vamos a mostrar los principales candidatos que hasta hoy mismo parecía que podían tener opciones de ganar. Evidentemente, existe una candidata oficial, oficialista, que es Gemma Uvasart, es la candidata a la que apoya el aparato, y que, bueno, está haciendo ya acuerdos con Guañem, de Ada Colau, a nivel municipal de Barcelona. Otra candidatura que también tiene grupo es la de Pablo Barreneche, bajo el nombre de Podemos Cataluña Plural, que también se ha presentado como grupo, y la tercera que ha estado y también se ha presentado era la de Enric Martínez, Podemos Unidos. Presentaba una característica bastante fundamental, tanto Gemma Uvasart, claro que Podemos, como Pablo Barreneche, Podemos Cataluña Plural, se inclinaban claramente hacia el nacionalismo y el soberanismo. Pero era curiosa la candidatura no nacionalista de Enric Martínez, Podemos Unidos. Enric, hoy mismo, te han comunicado que has sido fumigado por el aparato del partido, que te echan fuera de las plenarias y que no puedes concurrir. ¿Por qué motivo? Bueno, a ver, llevamos fumigados, por usar tu expresión, desde el martes pasado, hace casi una semana, se nos excluyó, se nos excluyó a todos nosotros y todas nosotras, tanto de la candidatura al Consejo Ciudadano, como a la Comisión de Garantías Democráticas de Cataluña, como también a la Secretaría General. Esto ha sido así durante casi una semana. Hemos presentado recurso a la primera exclusión, respondieron con enorme diligencia, enorme agilidad, denegando nuestro recurso y, de nuevo, hemos presentado otro recurso frente a ese. Entonces, vamos a ver, bueno, esperamos que en algún momento lo resuelvan con sentido común, pensando en el bien del partido. Pero, ¿por qué motivo os purgan y no os quieren dejar presentaros a las primarias? Bien, nosotros entendemos que es por miedo a que podamos ganar nosotros en Cataluña. Pues vaya una democracia expresa. En las elecciones estatales, hace dos meses, de ámbito estatal, fuimos la segunda fuerza más votada en Cataluña, la segunda lista más votada en Cataluña y la tercera más votada en el conjunto de España. Desde entonces, hemos estado trabajando muchísimo, esforzándonos muchísimo por que se nos conozca, ¿no? También compareciendo en medios de comunicación, en diarios, incluso en algo de televisión como en tu programa, ¿no? Y, bueno, entendemos que nos tienen miedo, es que no se nos ocurre otra explicación, porque lo que argumentan es del todo absurdo. Argumentan que yo no habría sido fiel o yo no habría cumplido con los principios políticos esenciales del partido. Y nosotros entendemos que somos enormemente fieles, somos tan fieles que nos proclamamos más pablistas que Pablo. Estamos siendo exactamente fieles aquello que Pablo prometió hace casi un año o hace un año ya, aquello que prometieron Pablo y el equipo fundador, el equipo promotor inicial y desde entonces seguimos siendo siempre lealísimos, lealísimos a Podemos. Podemos es un partido de ámbito español, es un partido que tiene un proyecto para toda España, incluso también tiene perspectiva internacional porque es consciente de que para resolver muchos de los problemas económicos que está sufriendo nuestra población, nuestra gente, es necesario intervenir desde un ámbito multinacional y desde Podemos Unidos entendemos que la soberanía nunca puede trocearse, lo que tiene que hacerse como mínimo es ejercerla y es deseable que se amplíe incluso para tener gobiernos más fuertes que puedan plantar cara a grandes poderes internacionales como son las grandes corporaciones internacionales o la Troika, la Comisión Europea, Pero Enric, lo claramente que estás identificándote tú que quieres soberanía fuerte y por tanto una nación unida, Pablo Iglesias no ha sido nunca tan claro con respecto a Podemos, es más, no ha sido tan claro. ha hecho guiños clarísimos acerca, bueno, ese derecho a decidir que es ese modo suave de decir, vamos a hacer un referéndum independentista, ¿no? Nosotros nunca hemos negado el derecho a decidir porque lo entendemos como derecho a la autodeterminación. ¿Qué quiere decir? Autodeterminación interna quiere decir que las sociedades sean democráticas. España ya es una democracia desde hace más de 30 años e incluye, incluye Cataluña, incluye el País Vasco. En ese sentido, ya tenemos derecho a decidir. Y luego, por otra parte, por otra parte, el derecho a la autodeterminación externa que es para pueblos colonizados, pueblos invadidos militarmente y para comunidades etnoculturales que vengan siendo perseguidas de un modo sistemático y cruel o marginadas sistemáticamente en su sistema político, económico y social. Bien, nosotros queremos que, por supuesto, Cataluña también tiene ese derecho. Si algún día llegamos a ese extremo que nos ocurriera eso, cosa que no ocurre, ni ha ocurrido jamás, en tal caso, podríamos ejercer el derecho a la autodeterminación. Como de momento no concurren en esas circunstancias, pues no a lugar. Me parece muy sintomático... Esto es una interpretación, no es una negación de decir, no, por lo contrario, lo defendemos para Palestina o lo defendemos para... La única corriente interna de Podemos, de Cataluña, que se ha manifestado claramente a favor de la unidad. Y sí, ahora me la estás matizando con todo lo que... Unidad, por supuesto, unidad. Y que es más, en vuestra candidatura se llama Podemos Unidos. Unidos, claro. En un año clarísimo a la unidad nacional de España haya sido la que han purgado rápidamente desde el aparato en Madrid, apostando por otras que sí, insisto, han tenido guiños muchísimo más claros hacia el secesionismo. hablábamos de economía. Todo este mensaje independentista que llevamos sufriendo durante ya tres años, esto tiene consecuencias económicas. La inversión en Cataluña en este momento ya está habiendo una cierta recuperación de inversiones en otras comunidades autónomas de España, incluida, por supuesto, la que me encuentro en este instante, nos encontramos, Madrid. En Cataluña, sin embargo, esto no ocurre. Es ridícula la inversión que está teniendo lugar. Y es porque crea desconfianza en los mercados. Crea una muy severa desconfianza en los mercados este independentismo con ahora esta huida hacia adelante que demuestra que Más y Junqueras tienen muy mal perder, por cierto, tienen muy mal perder. El 9 de noviembre ya ha pasado. Hemos perdido prácticamente tres años. Pasemos página de una santa vez y dediquémonos ya a resolver los problemas reales de la gente. El desempleo, los problemas de la sanidad pública con gente que, presumiblemente, se está muriendo en los hospitales porque no se la tiene al tiempo. Desnutrición infantil, problemas de vivienda, en fin, esos son los problemas reales de Cataluña como también del conjunto de España y es a eso a lo que hay que enfrentarse y dejarse de plebiscitos. Esos son los problemas reales. Perdieron con un tercio nada más de los catalanes concurriendo a ese referéndum tolerado, a ese referéndum tolerado, nada más que un tercio de los catalanes quisieron ir a votar. Eso sí, los que fueron fueron entusiastas verdaderos y yo se lo reconozco incluso puedo hacer mi cargo como sociólogo y politólogo me puedo hacer cargo de su sentimiento profundo. Ahora bien, ya se ha hecho, ya se ha hecho, vamos a ponernos a trabajar en serio en los problemas reales de la gran mayoría. Efectivamente, esos otros son los problemas reales, por eso he querido dejar para al final la frivolidad. Hay quien dice también que a vosotros os han fumigado desde el aparato del partido por ir a televisiones que no deberíais frecuentar. Eso parece, en el informe que me hicieron llegar se menciona este programa, se menciona Mario Morena, se menciona Sin Complejos, un programa de radio. Bueno, pues entonces flaco favor le hace a Podemos el hecho de fumigarse a la gente que va a televisiones que ellos consideran censurada. Yo espero que tengan el buen sentido de enmendar esta decisión. El Comité de Garantías Democráticas, aunque está conformado por juristas, es un órgano político del partido, es un órgano político totalmente copado por personas, por compañeras y compañeros que estaban en la lista Esclaro que Podemos que es la misma que la lista oficialista en Cataluña, Esclaro Capudema en catalán, espero que tengan el buen sentido de enmendar este atropello a algo tan importante como es para la democracia, como es la libertad de expresión y máxime cuando siempre nos hemos empezado dentro de los límites de los acuerdos del partido. Pues estaremos muy atentos porque la verdad es que nos llamaría poderosamente la atención que estos que se llenan tanto la boca con democracia y representación y la voz del pueblo se dedicaran a hacer cosas por el estilo. Bueno, el tema de Cataluña que hoy nos ocupa merecía una rápida ronda final de opiniones. Enric, y vamos con tu turno. Hay un rapero barcelonés que tiene una canción que se llama La Nació d'Alfum, La Nación del Humo. Se ha estado utilizando esta idea de nación catalana durante tres años como cortina de humo para tapar los recortes, tapar el desmantelamiento de muchísimos derechos sociales, laborales, etc. Y esto va relacionado con 35 años de adoctrinamiento sistemático en el sistema educativo y sobre todo en medios de comunicación de masas TV3, ahora también Bui TV, incluso el grupo Godot participando también de este despropósito. Como primera consideración. La segunda consideración es que lo que necesitamos en Cataluña ahora mismo es un gobierno de salvación nacional, entrecomillado, les voy a dar prestado la palabra nacional, pero en el sentido de para rescatar a los ciudadanos, a las ciudadanas de Cataluña, de verdad, en todos los temas que ya hemos tratado, la salud, la economía, etc. Ahora bien, eso tiene un problema. Hemos visto esta encuesta que creo que era de la razón, tiene un problema. ¿Cómo se transforman los votos en Cataluña en escaños? En el Parlamento de Cataluña y de ahí como deriva el presidente autonómico, el gobierno autonómico. Resulta que la ley electoral de Cataluña no ha cambiado en 35 años. De hecho, no se cambió cuando hubo la reforma del Estaduto, estaba incluida en el Estaduto y es una ley que distorsiona muchísimo la representación, de manera que, aunque ellos sean una minoría, porque lo son, se ha demostrado, el 9 de noviembre se ha demostrado, se ha demostrado en esta encuesta y en otras muchísimas encuestas, aunque se demuestra que son una minoría, pueden convertirse luego en una mayoría en términos de gobernabilidad de la comunidad autónoma debido a esa completa distorsión que es antidemocrática que subimos en Cataluña. Es una minoría muy movilizada. Y mi última consideración, que es la tercera y última, es casi una pregunta al señor Casado. El PP, si pudiera tener mayoría simple este año mismo, que es el año electoral, si tuviera mayoría simple, ¿estaría dispuesto a pactar con Comerciencia Unión a cambio de la... y darles a cambio la ordinalidad que están solicitando, la ordinalidad que rompe la solidaridad, así como el blindaje lingüístico que daña sobremanera a la igualdad de oportunidades de tantos niños, de tantos jóvenes y de tantos mayores.